Será este lunes cuando Eleazar García Sánchez, presidente municipal de Pachuca, se reúna con antorchistas del Estado para atender las demandas ya pactadas anteriormente. Esto gracias a la manifestación que se llevó a cabo durante la semana pasada con más de 1.500 antorchistas. Andrés Pérez Vázquez, vocero estatal antorchista, señaló que a la Plaza Juárez, sede del Ejecutivo Estatal, acudieron antorchistas de todos los rincones de la entidad y que las peticiones contemplan la construcción del Hospital Regional de Nopala, la entrega de terrenos para vivienda en Huejutla y Tizayuca, materiales para el mejoramiento de la vivienda, la entrega de maíz, apertura y pavimentación de caminos, así como la edificación de la unidad deportiva de Pachuca. Además, pobladores de Tunititlán solicitaron que las concesiones del transporte no beneficien a una sola familia. Los antorchistas hemos sido pacientes y hemos tenido la disposición de esperar, pero el tiempo pasa y no vemos voluntad política. Para atender a las demandas de antorcha, motivo por el cual se hizo la manifestación pasada, indicó Pérez Vázquez. Por su parte, la responsable del trabajo antorchista en el Estado, Guadalupe Orona Urias, señaló que antorcha tiene como práctica no manifestarse de existir trabajo y solución. No habría necesidad de recordar cuáles fueron los compromisos firmados. Finalmente, la comisión de la marcha fue atendida por el secretario Fernando Moctezuma Pérez, consiguiendo un compromiso para iniciar las obras durante la próxima semana. Para Antocha TV, Elizabeth Pérez.